Buenos días, señor Cruz Palacio. Aquí estamos los guardianes culturales del municipio Sucre, Betare Sur, donde estamos haciendo un recorrido sobre las actividades y festividades que hace la comunidad. Hoy nos encontramos aquí en la zona colonial de Betare, Plaza Sucre, en la iglesia Dulce Nombre de Jesús. Queríamos preguntarle a qué se debe este San Juan de hoy en esta plaza, hoy 17 de septiembre del 2022. Gracias. Bueno, muchas gracias, Conchita. Este San Juan precisamente se está celebrando hoy porque en los días que le correspondía no se pudo hacer porque se presentaron algunos inconvenientes. Sabemos que esto debería cerrar el 29 de agosto. Sin embargo, se celebra hoy para darle caída en todo lo que tiene que ver con la fe y la creencia popular de nuestro patrimonio. Por lo tanto, a eso se debe estar celebrando en la Plaza Sucre de Betare, del Centro Histórico de Betare, pero no la zona colonial, como todos conocemos, el Centro Histórico de Betare para que todos la conecten. Muchísimas gracias, señor Cruz, por esa acotación. Es bueno informarnos en nuestras Caracas y Betare de hoy. Gracias a ti por la entrevista, mi cielo precioso. Dios te bendiga. Amén. Bueno, narrando para usted, María Bastida Conchita. Gracias.